El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, asistió a la sesión solemne donde el Senado de la República otorgó la medalla de honor Belisario Domínguez post-mortem a Manuel Gómez Morín. Luego de reconocer la trayectoria del destacado político, académico y promotor cultural, el mandatario estatal precisó que su aportación al país merece el máximo reconocimiento que otorga la Cámara de Senadores. La medalla que honra la memoria y el legado de Belisario Domínguez es también un justo reconocimiento a Manuel Gómez Morín, quien igual que el prócer chiapaneco sirvió a la nación desde su trinchera, agregó Velasco Cuello. En este sentido, Manuel Velasco Cuello señaló que el héroe civil chiapaneco Belisario Domínguez fue un hombre cuya vida entregada a la nación representa ejemplo indiscutible del compromiso que todos los ciudadanos deben tener.